Este cruce, más conocido como Golden Cross, se produce cuando la media móvil simple diaria de 50 sesiones cruza al alza a la de 200. Es exactamente lo opuesto a lo que se conoce como Death Cross, cruz o cruce de la muerte. Pues bien, cuando se da este cruce al alza, se entiende que el subyacente en cuestión estaría activando una señal de fortaleza, una clara señal de compra en términos de medio y de largo plazo, lo que no quiere decir que en el corto no pueda darse una corrección de cierta entidad o fase de reacción. A continuación, podemos ver como el SP500 desde finales de 2015 ha presentado tres cruces al alza de las medias, abril de 2016, abril de 2019 y julio de 2020, y a cada cruce le ha seguido un importante rally racista que ha durado más de un año. Es sin lugar a dudas una de las señales más potentes que se producen entre medias móviles. ¡Gracias!